Y después la aparición del jugador de Barracas, una duda también defensiva, ¿no? Mirá, Estiga Rivia, Romero que no puede y aparece Ibañez para convertir el tercer tanto y el festejo. Y en este preciso momento, y esto es lo de... Galeardo está muerto, tendría que ser expulsado. Exactamente, tiene que ser expulsado y ser sancionado por el Tribunal de Disciplina. Por esta acción que no corresponde, ¿no? Es inconcebible. Es inconcebible la experiencia de Galeardo que actúe como... A ver, yo entiendo que Dóbalo quizás no lo vio. No lo vio, pero el cuarto árbitro quien te dice que a lo mejor sí. Y el asistente, el asistente número dos.